Muy buenas noches. Arrancó la disputa de la fecha 19 de la división profesional. Poco público en el estadio Jesús Bermúdez en Oruro y se enfrentaba el último de la clasificación San José frente al penúltimo, el equipo de Real Potosí. Al menos el elenco orureño pudo sumar su primer punto en lo que va del torneo. Venía de 18 derrotas de manera consecutiva. Es el primer punto que sin embargo no sirve para acomodar en la tabla solamente para descontar los puntos que ya se habían perdido con anterioridad. Falta penal en contra de Bismarck Uba y el delantero nigeriano de Real Potosí no puede vencer al portero Nova y el partido continuaba 0 a 0. Fueron expulsados dos jugadores, Jorge Lobera en Real Potosí y William Velasco en el equipo de San José. San José tiene ahora menos 11 puntos y Real Potosí llega a 12 unidades. Real Potosí será local frente a Real Santa Cruz en la jornada número 20. Entre tanto que San José visitará Aguavirá en Montenegro.